Yo quiero confesar que a mí el cine me fascina, pero además compartirlo con una mujer a quien yo quiero y admiro profundamente y me tiene palomitas además. Bueno, esto es algo que no puedo yo... Mi amor, beso con palomitas. No, a ver. Ahí está. Sí, 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 no son escenográficas nada más. No, mi amor, es que tú siempre estás en directo y como estás en directo no puedes ir mucho al cine, entonces yo me traje la Dani Nuño con lo mejor. Mi Dani Preciosa. Y un invitadaso especial. Te lo presenté, Dani, porque ya sabe. Por supuesto, pero quiero decirte que yo no voy al cine si antes no me encomienda Dani Nuño lo que hay que ver y lo que no hay que ver también. Exactamente. Presenta a nuestro invitado. Por supuesto, está con nosotros José Meléndez que viene a platicarnos de una gran película que precisamente se estrena este fin de semana y bueno, pues vamos a recomendar un poquito estas Noches de Julio. Noches de Julio, así es, estrenamos este viernes 27 de septiembre en varias salas, sobre todo en circuitos culturales, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y varios cines aquí en la Ciudad de México y en algunas ciudades en la República. ¿De qué va? Yo espero de verdad de corazón que esté buena porque en estos días que hice... ¿Cómo? Yo soy muy... ¿Qué le estás recomendando? Ya lo sé, pero mira, yo soy de verdad... Soy cinéfilo de corazón y eventualmente ya no encuentro películas para ir a ver, debo confesar. Pues para Dani aquí para recomendarte cuéntanos un poquito de qué trata esta película para que invites a la gente y que se vayan dando una idea de qué va esta historia. Pues Noches de Julio es la ópera prima de Axel Muñoz, es una película que nos cuenta la historia de Julio, un joven que tiene pocas habilidades sociales y que conoce a las personas y se acerca a las personas para conocerlas a partir de sus espacios y de sus objetos. O sea, entra a casa de personas para conocerlas, para profundizar y para... Pues sí, de pronto se enamora de una chica y ella como que de Mara y Mara también tiene particularidades ahí muy interesantes que los invito a que vayan a ver la película, este viernes 27 se estrena y es súper importante que vayan el primer fin de semana porque de eso depende si la película... Depende la permanencia. Que se mantenga o no, claro. Fíjate Dani que yo celebro mucho este tipo de películas de actores, actrices, de historias porque la realidad es que el cine mexicano se está inundando, ya sé que en aras de la industria, pero se está permeando de muchas comedias demasiado ligeras que en determinado momento no a todos nos gustan. Yo debo ser parte de estos que no le agradan tal vez. Sí, exactamente. Y bueno, estas historias que de repente surgen como esta de las noches de Julio, que son películas muy bien planeadas, muy bien producidas, en este caso con gente que tiene muchísimo tiempo en el cine, si bien Axel es su ópera prima, él tiene ya un historial haciendo películas porque él se dedicaba al audio, ¿verdad? Exacto, al sonido. Y tiene muchísima experiencia y de verdad, él estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica, estudió la carrera de Dirección de Realización Cinematográfica, entonces tiene toda la experiencia por todas las películas en las que ha participado como sonidista y de hecho fue también súper interesante por eso mismo como la dinámica con los actores, la dinámica que ponía en el set por toda la experiencia que tiene trabajando con otros directores. ¡Qué buen tráiler! O sea, yo no dejaba de verlo, ahorita estaba yo comiéndome las palomitas porque ya voy a ir a la cineteca a ver noche de Julio. Fíjate, vi que tiene una buena iluminación, vi que tiene buenas actuaciones y que tiene buena dirección de fotografía, a mí la verdad esas son cosas que me cautivan. Y un hilo conductor a través de los objetos que a mí me tiene ya cautivada, hay que ir a verla. Vayan a verla. ¿Vamos o qué? Vamos, mi tonísimo. La traemos para acá. ¿Le vamos a ver a todos tus niños? Sí, también, pero ¿sabes qué? Ahí, Dani, niños, hay más cosas. A ver, a ver, Dani. ¿Qué más, por favor? El fin de semana. Y es que bueno, ya recomendamos esta película de las noches de Julio, pero bueno, pues hay más cosas que ver en el cine y precisamente vamos a hablar de una película de Luc Buzón, de Luc Buzón, este cineasta tan importante que ha hecho películas, bueno, súper importantes, ahí está Nikita, ahí está Lucy, y ahora llega con otra heroína. ¿Ah, sí? Con otra mujer, se llama Ana en esta ocasión y es la historia de una mujer que también está metida en todas estas luchas robóticas y ya sabes, ella es una supermodelo en París, pero tiene una doble vida porque también trabaja con la KGB. ¿Él dirigió el quinto elemento, Dani? Él tuvo algo que ver en el quinto elemento, si no mal me acuerdo, ¿eh? Luc Buzón, claro. Sí, sí, según yo sí. De hecho, estaba hasta casado, creo que con Mila Jovovich en aquel entonces, ¿qué no? Estuvo exactamente con Mila. Si le gustan las guapas, ve. Le gustan guapas, siempre empodera a la mujer en sus películas, hay que decirlo. Sí, me fascina Luc Buzón. En esta ocasión, la verdad es que la historia se le va un poquito de las manos, pero... ¿Cómo? Al final, él regresa de una historia que no había estado tan bien en el cine, no le gustó tanto a la gente, y regresa a lo suyo, a lo que me refiero es que la historia se vuelve un poquito floja en cierto momento, pero retoma la acción. Dios de mi vida. La historia vale la pena, y sobre todo para los amantes de Luc Buzón, les va a encantar esta... Si para Dani eso es flojo, ¿ya viste todas las coreografías que se echó la muchacha? No, no quiero saber qué me refiero en el asunto de acción. Como que el cierre de la película no es tan bueno, es a lo que te refieres. Llega un punto en el que se pierde, retoma, pero sí hay una historia que vale la pena ver, sobre todo si eres fan de estas películas de acción femenina. Ok. Es que Niquita es insuperable, la verdad. Exacto, exacto. Perdón, pero pues es que... Lucy también hizo grandes cosas porque, bueno, es que Arlet Johansson ha sido un gran personaje, y bueno, pues ahí estamos viendo esta historia, que insisto, lo más interesante de ella es esta doble vida que lleva, porque no solamente es la heroína, sino que además es una supermodelo. Oye, y además, ver Dani, mi querida Mitch, ver a París en su esplendor, bueno, también ya eso es un real. Yo que ni conozco, qué bonito ir a ver. No conozco. No, pues a ver qué día vamos, a ver qué día vamos. ¿Qué otra película hay? Ahora sí, para que lleves a todos tus niños, Mitch, tengo una película que es sensacional, se llama Un amigo abominable. Invitamos a la gente a la primera la semana pasada, y la verdad es que es una cosa sensacional. Fíjate que sucede en Shanghái, en China, y es una historia precisamente de esta chica que vemos ahí en pantalla, y que bueno, pues se encuentra con un personaje que necesita llevar de nuevo en la azotea de su departamento, pues al Himalaya que es de donde él está. ¡Ay, por el abominable hombre de las niñas! Exactamente. Y es una cosa sensacional la película dirigida por una mujer, lo cual no sucede mucho en las películas animadas, y bueno, vale la pena ver esta historia no solamente por la animación de los niños. Exacto, pero la heroína es una mujer, es una chica, dirigida por una mujer, pero más allá de todo esto, la historia vale la pena porque vemos, cualquier que te da historias fantasiosas, y esta además tiene un toque de realidad que le gusta muchísimo al espectador, vale la pena que la veamos, a mí me encanta, la verdad es que es... Y está muy bien hecha, la verdad. Bueno, es una de las recomendaciones, se ha llegado Dani a una perfección en los dibujos, ¿verdad? Es una cosa maravillosa, prácticamente nos puedes tocar, prácticamente nos ves en el cine, contarle los cabellitos, ¿ya tenemos para viernes, sábado y para el domingo? Oye, por supuesto, ahí están, viernes, sábado y domingo, ahí vemos la de... Noches de junio. listo. Sí, regalitos, regalitos. Yo tengo un amigo, tengo un amigo que me dice, yo solo espero que Michelle baile la coreografía. Oye, aquí están los regalitos, aquí están ya los regalitos, así es de que lo único, lo que tienen que hacer, por supuesto, es entrar a nuestras redes y por supuesto, disfrutar de estas películas que tenemos para ustedes, les van a encantar. ¿Y qué tienen que decir? Nada más, meterse en las redes, ahí viene la dinámica para que puedan llevarse, por supuesto. Pues vámonos a despedir bailando, aunque no haya música, ¿les parece? Eso vamos a ver. Gracias, Dani. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Los vamos a apachar. Una, dos, tres, pausa, volvemos. Nos vamos a...